¿Qué tal chicos de The Fortress? Bienvenidos a un nuevo video en este humilde y sencillo canal. Yo soy Quique y es un placer recibirlos de nueva cuenta porque hoy toca hablar de un juego legendario, un juego de culto, un juego que vive en nuestro corazón gamer, porque tiene que ver con una franquicia muy interesante, por supuesto ya lo vieron en el título y en el thumbnail y en todo, no hay mucho misterio alrededor de esto, se trata de Scott Pilgrim contra el mundo, la edición completa, este videojuego que nos lo arrebataron, se fue de nuestra vida y por años sufrimos. Pero ya está de vuelta, ahí el tema siempre de la discusión entre lo digital y lo físico conlleva este tipo de argumentos, en cualquier momento alguien puede decir, pues ya no está el juego y se va, se va, se va, se va, se va, y no lo teníamos en tiendas, no lo teníamos en ningún lado. Cuestión es el licenciamiento, al final aquí no vamos a juzgar eso, vamos a juzgar el videojuego y hasta cierto punto, así que sin más, vámonos al gameplay, aquí vamos a hacer nuestro switcheo de cámara, ahí vieron el pantallazo, vámonos con el intro. Y bueno, el juego sale a la venta a partir del jueves 14 de enero para las consolas conocidas y habituales, es decir, Nintendo Switch, es decir, Xbox, es decir, Playstation y por supuesto la PC. La versión física la pueden conseguir a través de Limited Run Games, es una edición muy especial, así que apúnenle. La trama no ha cambiado, la trama es tal cual ustedes la recuerdan, no hay modificaciones en este aspecto y es una historia arquetípica, ¿no? Todos hemos estado en esa posición en la vida en la que una fémina de buen ver y de cabello brillante nos llama la atención y decidimos vamos, ¿no? Vamos a ir sobres, vamos a conocer a la morra, queremos andar con ella. Y resulta y resalta que tiene siete exnovios y hay que rifarse un tiro contra ellos. La versión cinematográfica fue dirigida por Edward Wright y es bastante buena. Tenemos a Michael Cera, conocido por Superbad, tenemos a Capitana Marvel, Brie Larson, haciéndola de Envy Adams, tenemos a Superman y el átomo, Brandon Rouse, haciéndola de el exnovio vegano y hasta el Chris Evans ahí andaba antes de hacer el Cap América cuando todavía era la antorcha humana rifándosela del exnovio estrella de cine. Entonces, bueno, el juego en sí toma esta misma trama ya que vimos en el cómic, la que vimos en la película y la que vemos en el videojuego. El estilo es un beat'em up side-scroller, es decir, lo vemos en la perspectiva lateral y avanzamos de izquierda a derecha y vamos a poder llegar a la nueva escena derrotando a los enemigos en pantalla. Si se acuerdan de clásicos como Streets of Rage o Double Dragon o los Power Rangers en SNES, pues es prácticamente eso, ¿no? Es un beat'em up, es decir, pégale a todo lo que se mueva, te puedes desplazar de arriba a abajo y dependiendo de dónde estés localizado en el plano, es si vas a hacer contacto o no vas a hacer contacto contra el enemigo. Al ser la versión completa, incluye ya contenido que previamente solo era adicional, es decir, era contenido descargable, el famoso DLC. Entonces, aquí ya desde el inicio vamos a poder jugar con Knives, que es la novia de Scott al principio del cómic, al principio de la película, que es una chica japonesa que también está de bastante buen beat. Entonces, Wallace también ya está incluido de cajón, ya no hay que pagar adicional a estos personajes, ya están incluidos, que es la ventaja de un relanzamiento. Casi siempre que se vuelve a lanzar un juego antiguo, tiene ya todo el DLC incluido en el nuevo paquete, lo cual, pues le da un valor agregado, porque si nunca lo tuviste, pues ahora ya lo puedes tener. Es un juego relativamente barato, está alrededor de los 300 pesos, 15 dólares, así que tampoco van a desembolsar mucho, lo cual es un precio justo, tanto por contenido como el tipo de juego que es, y que, insistimos, no es un juego nuevo. Como pueden ver el mapa, también es un homenaje a todos esos mapas clásicos, así como era la interfaz de Super Mario Bros. 3, mi Super Mario favorito hasta la fecha, y el gameplay, pues como ya se los describí, es un beat them up. Pero no es todo lo que tenemos, no hay solamente el modo historia, hay modos adicionales. Por ejemplo, tenemos el modo Boss Rush. ¿Esto a qué se refiere? Es pelear contra todos los jefes en sucesión con una sola vida, y rífate como puedas. Aquí cabe aclarar que cada personaje tiene su propio nivel, es decir, si estás jugando mucho con Scott o con Ramona, y de repente quieres cambiar a Knives o a Wallace, pues ellos no van a tener ni la experiencia, ni los movimientos desbloqueados, porque tiene ese elementillo RPG. Entre más juegues con un personaje, más experiencia acumulas, más movimientos vas a desbloquear de ese personaje, todos tienen un ataque fuerte con uno de los shoulder buttons, y tienes también la opción de recoger diversos objetos del ambiente. Botellas, vasos, pelotas, bats de béisbol, tripies de cámara, como sea. Entonces, puedes aventarte el modo historia, puedes aventarte el Boss Rush, ahí ya tú decides, ¿no? Este reto adicional que te da mucha satisfacción, ¿no? Poder derrotar a todos los jefes seguidos con una sola vida, está chido, la neta, es para experto, porque la dificultad es engañosa. Aunque le pongan en lo más bajo, que es el Average Joe, el tipo común, aún así van a tener problemas, al menos yo los tuve, porque soy un pelmazo, y porque claramente está diseñado alrededor del co-op. Tienen cooperativo local, pueden jugar hasta cuatro personas, entonces eso cambia la dificultad, porque evidentemente, entre cuatro es más sencillo, inclusive entre tres, entre dos. Uno solo, sí se complica bastante. ¿Qué otro modo tenemos? Tenemos Dodgeball, el que es como este juego de quemados, donde tienes que aventar una pelota, para descalificar al equipo rival. Aquí se juega de una manera un poco peculiar, tienes que agarrar el balón, aventarlo, y después le puedes pegar al mismo balón, para que haga rebotes, y poco a poco vas a ir derrotando a los villanos. No es tan adictivo, y no es tan atractivo, como los otros modos de juego, pero es una forma diferente de aceptar el título, de interactuar con el título, más bien dicho, ¿por qué dije aceptar? Por las drogas. Es una forma diferente de interactuar con el título, entonces se agradece que haya modos extras, porque cambian el saborcito, quizás ya estás cansado, porque te trabaste con un jefe, o en un nivel que se puso muy difícil, y ahorita no hay quien te pueda hacer el paro, echando el cooperativo, entonces pues bueno, ya te vas a desestresar al modo Dodgeball, que no es que no sea divertido, vaya, lo es, solo siento que single player, una partida se vuelve muy tardada y muy tediosa, entonces definitivamente creo que es un juego que se disfruta más con amigos, yo no tengo, pero bueno, que se le hará, cosas de la vida, entonces ahí podemos ver como con la Kim, estamos haciendo esos combazos, pateando el balón, para que derrotemos a los otros. Otro modo de juego con el que cuenta el título, es el llamado Battle Royale, este no se puede de a solapa, lo intenté y simplemente no avanza, necesitas mínimo dos jugadores, porque es el todos contra todos, vamos a estar en un escenario, vamos a estar en una tarima, y hay que derrotar a todos los demás jugadores, aquí jugar entre dos con una sola persona, pues no fue tan tradituable como pensé, hay que estar cambiando de control, y hay que hacer algunos truquillos, para dar la impresión de que jugué con alguien, cosa que no fue así, pero bueno, para los que sí lo van a jugar cooperativo, creo que es una excelente opción, porque se van a divertir bastante, quitando el estrés de la campaña, o de pelear contra la computadora, o de nuevo, si se trabaron con un jefe, pues aquí pueden venir a cotorrerla con los amigos, de una manera bastante agradable. El juego, ahora sí cuenta con funciones en línea, no las he podido probar, porque al tener el acceso anticipado, por parte de Ubisoft Latam, al cual le agradezco el apoyo para la realización de este video, y cabe aclarar que recibir un código de prensa, no influye de ninguna manera, en la calificación o apreciación del título, solo se reconoce que fue código de prensa, de tal forma que el acceso anticipado, hace que no haya jugadores activos todavía, porque tendríamos que coordinarnos todos los medios, para jugar online al mismo tiempo, ya con su lanzamiento normal, que ya la gente lo tenga, pues iba a estar mucho más poblado, y se van a poder hacer más actividades, vamos a tener streams recurrentes, así que no se me espanten, vamos a estar jugando mucho Scott Pilgrim, sigue teniendo los mismos elementos, que lo hicieron grande en su momento, esos no se modificaron, no cambiaron nada, el soundtrack, la banda sonora por parte de Anamanaguchi, una banda que le tengo un cariño bastante peculiar, no es mi banda favorita, no es una banda que escuche mucho, pero cuando empecé en Teleheat, y hacíamos TeleGeek, mi editor productor David, que le mandamos un abrazote donde quiera que esté, el buen David, era muy fan de Anamanaguchi, entonces muchas de las cápsulas, muchos de los videos, mucho de la música ambiental que usábamos en el programa, era parte de Anamanaguchi, entonces es una banda cercana, a mi historia en los medios, a mi carrera, por eso le tengo un gran aprecio, y volverlos a escuchar, me encanta, y sobre todo porque le da ese toque frenético de acción, inclusive la canción del menú de pausa es muy buena, que es más como una pista de batería que usarías como en una biblioteca virtual, para sobre esa meter más instrumentos, y solo se oye el bombo, y de repente la tarola ahí en unos destiempos, es brutal, es maravilloso, los efectos están bien logrados, tiene todo, y la verdad es muy cómodo, tenerlo en las consolas de nueva generación, y además por supuesto volverlo a tener, esos años en los que estuvo retirado del mercado, pues si se sintieron malitos, porque de nuevo es una franquicia, que ganó muchos, muchos fans, tanto en el cómic, como con la película, y por supuesto el videojuego, hay el triple combo, el triple threat, donde está en todos los medios, y también va a haber un stream especial, con el creador Brian Lee O'Malley, y por supuesto con Anamanaguchi, así que chequen las redes oficiales de Ubisoft, y de Scott Pilgrim vs. The World, The Game Complete Edition, para que no se lo puedan perder, va a ser el jueves 14 de enero, y si estás viendo este video en otra fecha, pues bueno ya pasó, ya fue ¿no? Pero el jueves 14 de enero, van a poder ver ese stream especial, si les gustan los juegos de acción, con guiños, con la cultura ñoña, con la cultura geek, con estos homenajes a otros juegos, la vieja escuela de los 8 y de los 16 beats, los beats de Knopf clásicos a la Double Dragon, y un soundtrack bastante, bastante poderoso, den una revisada, es un juego relativamente barato, y ahorita que no va a haber mucho lanzamiento, en estos meses ya tan pesado, pues creo que es una gran opción, cuídense, y recuerden que los streams ahorita están siendo, de 9 a 11 de la noche, aprox, en twitch.tv, diagonal, Kike Geek, y ya vienen más, más proyectos, que les voy a estar platicando, conforme vayan avanzando, así que jueguen a Scott Pilgrim, y déjame en los comentarios, ¿cuál es tu ex novio favorito? Yo voto por supuesto, por Brandon Rout, es que, es Brandon Rout, ¿cómo no quererlo? Pero en el videojuego, no, creo que también, es que, tiene ahí también el duelo de bajos, contra Scott, el poder vegano, o sea, es un juego muy, muy adictivo, la película también, si no la han visto, chequenla, vale la pena, y por supuesto, también lean el cómic, que también vale, bastante la pena, cuídense, y nos vemos pronto, aquí en The Fortress, hasta luego, y no le puse pausa, ahora sí, adiós.